rendido, un corazón dispuesto, amén, ponga toda su mente para adorar y para glorificar al Señor y va a ver que Dios va a orar en las dificultades, en las situaciones difíciles, en las ansiedades, en el dolor, en la angustia, en la enfermedad, Dios va a orar, usted ya está, lo único que nos toca hacer a nosotros es adorar a nuestro Rey, amén, lo ordena el Señor de Jesús y yo les motivo hermano, cierre sus ojos, levante su mano, amén, y adora a Dios con toda su corazón y con toda su vida, y va a ver lo que Dios va a hacer, amén, nuestro Dios es un Dios de milagro, hacedor de cosas maravillosas y preciosas, Él sabe a nosotros, Él sabe hacer cosas extraordinarias, no se pierda la bendición, no se pierda la bendición, Dios está aquí, alegría, amén, amén. Amén, muestra, que yo quiero subir, a lo más alto que no me pueda, sólo para vente, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí necesito de ti Señor necesito de ti Padre soy pequeño y tal dame de tu paz tengo todo para seguirte fíjate en mi casa fíjate en mi vida santa toda mi estructura sana toda la misericordia santa fe de tu santidad quiero amarte solo a ti porque el Señor es mi gran amor a su milagro de ti entra en mi casa entra en mi vida santa toda toda mi estructura santa toda la misericordia santa fe de tu santidad quiero amarte solo a ti porque el Señor es mi gran amor a su milagro de ti como saqueo yo quiero subir algo más alto que lo puedas solo a su milagro de ti y llamar tu atención para mí es el Espíritu de ti Señor es el Espíritu de ti y el Espíritu de ti soy pequeño y nada más dame de tu paz para seguirte fíjate en mi casa fíjate en mi vida santa toda toda mi estructura santa toda la misericordia santa toda la misericordia santa fe de tu santidad quiero amarte solo a ti porque el Señor es mi gran amor a su milagro de ti entra en mi casa entra en mi vida santa toda la misericordia santa toda la misericordia santa toda la misericordia santa toda la misericordia santa fe de tu santidad quiero amarte solo a ti porque el Señor es mi gran amor a su milagro de ti santa toda la misericordia 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 Gracias.